De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Partimos, partimos ayer Partimos un poco más, un poco más tarde Pero partimos, con ese tiempo de atiento De esperar durante todo este tiempo Vamos a estar arreglando nuestra casita exterior Nuestra casita interior Para que cuando ese Jesús amado Venga, venga, venga A nacer y la mamita virgen con San José Estén golpeando la puertita Pueden golpear la puerta de tu hogar Y de tu corazón Y tú le digas aquí estoy Adelante Y Jesús va a estar feliz Y José y María también Porque va a estar Jesús Bien atendido Limpiecito ¿Sí? Un trabajo Un trabajo Pero nos ayuda esto Nos ayuda la palabra de Dios ¿Para qué? Para que vayamos viendo Y nos va diciendo El Señor Nos dijo Yo soy la verdad y la vida Aquí les dejo mi palabra Para que ustedes se puedan apoyar Puedan encontrar la resolución Para el problema Puedan encontrar el alivio Para las penas Puedan participar de la alegría Y del gozo Como dice Estén siempre alegres Aunque sea En las penas En las desilusiones En la rabia En las incomprensiones Alegres Porque el Señor así nos quiere Para que note que somos tan buenos el Señor Y si no Decimos sí con el Señor en la boca Pero nuestra actitud Y nuestra manera de ser No están ni ahí Entonces tenemos este tiempo El Señor nos conoce Que somos débiles Y por eso nos da el tiempo Y nos da esta palabra Y vamos a ver Qué nos dice en el Salmo Aguérdense que comenzamos Seguimos con nuestro Salmo Estamos en el Salmo 92 Y vamos a leer del 13 al 16 Y como siempre le decimos Señor Aquí está mi corazoncito abierto Para que tu palabra pueda entrar Pueda llegar al fondo De mi alma Y me pueda ayudar A salir adelante Y mira lo que nos dice El justo florecerá como palmera Crecerá como cedro del Líbano Plantados en la casa del Señor Florecerán en los sapios de nuestro Dios Aún en la vejez Seguirá dando fruto Conservará su verdor y lozanía Para anunciar que el Señor es recto Que en mi roca no existe el engaño Palabra de Dios Aún en la vejez Seguirá dando fruto En la vejez de qué En la vejez de los años cronológicos Pero los años del Señor Son otros Los años del Señor No tienen esa edad que tenemos nosotros Pero igual dicen La vejez seguirá dando fruto Porque cada uno da el fruto Que tiene en el momento que lo tiene El fruto de la vejez No será el del joven Del joven no será del niño Del niño no será del adulto Entonces cada uno da el fruto Que tiene en el momento que tiene Y eso es lo lindo Que el Señor hoy día nos está diciendo Vamos y dice El justo florecerá como palmera Entonces vamos a crecer En la medida que yo esté pegadito al Señor En la medida en que yo vaya dejando mi yo En la medida que no mire mi ombliguito Y vea lo que a mí me gusta Y como a mí me gustan las cosas Entonces cuando yo vaya dejando eso Y para eso necesitamos ser humildes Y tenemos que pedirle todos los días al Señor Señor hazme humilde Que yo desaparezca Que yo desaparezca Para que tú puedas entrar Para que tú puedas llenarme De tu amor De tu sabiduría Así que le vamos a pedir al Señor En este tiempo que estamos comenzando Que nos ayude Que nos ayude a poder Cada día dejar mi yo Dejar mis gustos Dejar lo que yo quiero Lo que a mí me gusta Y como me gusta Porque yo me gusta Así, así, así Y un cuadrado Tengo una amiga Que orando mucho con ella Que está con Alzheimer Pero ella era cuadradita Yo le decía Ella se decía Así me gusta Así, así, así Y le molestaba Cuando algo no le coincidía Cuando le quitaban su espacio Cuando le hacían sus cosas Entonces Déjate relacionar un poquito Déjate un poquito Actuar En el Señor Díjatelo Y me da mucha pena Hoy día ella Ya Porque ella Con su orgullo Con su soberbia Que ella mandaba Y era lo que ella le quería hacer Ahora está ahí Con esa enfermedad Entonces Entonces Oremos Hermano Hoy día Por todas Esas personas Que tienen el Alzheimer Para que A ti Y a mí El Señor Nos apoye Y nos ayude Para ser Más humilde Cada día Era una tortuga Que quería Que quería Predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo Puedo hacer Para ser Más veloz Y miraba Su enorme Caparazón Esto no me sirve Para yo ser Más veloz Y mirando al cielo A Jesús Se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz Le contestó Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y lloré Y lloré De ti Un atleta De un gran De un gran Pez Se libró Corría Tan fuerte Como nunca Imaginó Y de aquel Milagro Predicaba Sin cesar Jesús Jesús Libro De un gran Caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti De ti Un atleta Del amor Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré De ti Un atleta Del amor Dame 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 Dame